Un joven alicantino se hace viral en redes sociales con un profundo vídeo sobre su testimonio laboral y familiar que hace reflexionar a los usuarios de la red. El usuario Nano Junior ha comenzado su vídeo hablando sobre el esfuerzo y la importancia de valorar lo que uno tiene dirigiéndose hacia los más jóvenes. Si tú vienes de una buena familia, bueno, que tienen dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas, tu chanda, no sé qué, mierda, no te falta de nada. ¿Por qué dejas el instituto? ¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres? Que ellos sí se trabajan de verdad en porro, en beber, en fiesta, en mierda. El vídeo ya acumula más de 3,3 millones de visualizaciones en TikTok y se ha viralizado en el resto de redes sociales. El joven influencer muestra unos férreos valores familiares y un grado de concienciación, tan poco común en su generación que ha impactado a más de un. Porque si no te faltan nada como si fueras de barrio, primo, que no sé qué, que no sé cuántas. Hermano, no vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad. El chico comenzó a trabajar con 16 años y así ayuda a su familia. Actualmente tiene dos trabajos y continúa siendo un gran soporte a nivel familiar. Por ejemplo, otro día le faltan unas zapatillas a mi hermana, pum, fui y se las compré. En casa falta aceite, compro una botella grande de aceite. Y aquí estoy intentando sacar a mi familia para adelante porque es lo que toca. Su mayor deseo es poder comprarle una casa a su madre el día de mañana.